La empresa minera Río Tinto realizó una pasantía con todos los integrantes de los comités de vigilancia ambiental con el objetivo de fortalecer sus capacidades y que estas experiencias compartidas puedan ser replicadas al nivel de sus propias comunidades y ver que todos en la medida de nuestras posibilidades tenemos la capacidad de mejorar nuestro entorno Cualquier inquietud que puedan tener vamos a ir directamente con los técnicos encargados de las distintas áreas. Bienvenidos nuevamente y esperemos que disfruten la pasantía por Agrícola Cerro Prieto. Agrícola Cerro Prieto, empresa líder ubicada en el Valle Jeque Tepeque, dedicada a la siembra de cultivos de exportación y con un excelente manejo del recurso hídrico cuenta con sus propios reservorios los cuales son revestidos con geomembrana y el riego es netamente tecnificado. Fue una de las pioneras en la siembra de algodón en esta parte del Perú y actualmente tiene diversidad de cultivos como ajipaprica, maíz, higuerilla, palto, etc. Este valle es un valle regulado que tiene un embalse o un reservorio gallito ciego en la parte alta arriba de Paipay y que tiene una capacidad útil de 400 millones de metros cúbicos. Este embalse permite regular el riego en el valle que tiene 38 mil 500 hectáreas. Se concibió este embalse para el riego de lo que es la primera etapa que es el valle mismo de Jeque Tepeque y como una segunda etapa se planificó llevar estas aguas a las zonas de intervalles o zonas nuevas como es esta y el valle de Saña. Nuestros cultivos principales son el algodón, tenemos en cuanto a frutales tenemos palto, tenemos granado, uva en menor escala y ajipaprica como objetivo de rotación. Miren este reservorio no es revestido sino ahí lo ven, es a base de geomembrana. Esa es una tecnología que se está implantando acá en toda esta zona. Así es. Se utiliza la geomembrana. Antes era muy complicado, nadie se atrevía a hacer estos reservorios porque bueno, revestir un revestorio es carísimo, ¿no? Reservorios. Entonces por ahí alguien tuvo la idea de utilizar las geomembranas y ahí están las consecuencias, ¿no? Se conserva muy bien, ¿verdad? Geniero, una consulta. En la parte de allá frente a los paltos hay una planta, no sé cómo se puede llamar. ¿Higuería? ¿Higuería? Bueno, les explico. ¿Su uso? Nosotros siempre estamos en busca de mercados, buscando siempre la rentabilidad. La higuería que normalmente conocemos nosotros ha sido injertada en Israel y se han obtenido lo que tenemos ahí. Eso lo hemos traído de Israel esas semillas porque hay una gran demanda ahora del aceite de higuería que se usa en la industria aeronáutica, además de la industria farmacéutica, ¿no? Pero más que todo tiene mucha demanda en la industria aeronáutica. Estamos en conversaciones con la Toyota que han venido de acá, de Japón, y están muy interesados en que sembremos higuería y sería nuestro principal mercado, porque también es para aceites muy finos de motor, etcétera. Hay mucha demanda de higuería y sus precios están muy rentables actualmente. Estamos investigando recién para ver la adaptabilidad, el rendimiento, porque hemos sembrado poco, ¿no? Pero estamos incursionando en ese campo. ¿Ese tipo de riego también se adapta para la área quebrada, para la geografía quebrada? Pues justamente este riego permite trabajar en esas zonas con muchas irregularidades, porque ahí se trabaja con unos goteros que le llaman goteros de compensación, que se autorregulan su presión para ese tipo de fisiografía. Si es ondulado, hay cierto tipo de gotero especial para eso. Si son zonas planas, es el tradicional común, ¿no? Pero se adapta muy bien para ese tipo de terrenos. El río tecnificado por goteo que tenemos nos permite trabajar con plantas, con una población de 670 plantas aproximadamente por hectárea. El palto es un frutal de hoja perenne, se adapta a distintos tipos de suelo. Se ha visto que ahí en la sierra, en los valles interandinos, tipo Huanta, tipo Cajamarca, el callejón de Iguarazo, algunas zonas templadas, crece mejor la palta ahí. Se debe desarrollar propiedades que acá en la costa no lo va a lograr. Y vamos a ver un vivero en donde nos vendan, por decir, unos mil plantones para 20, 10 personas, no sé. Siempre ha sido nuestro diálogo por los compañeros. Gracias. Yo creo que la visión que le dan es la adecuada. Para una plantación, como decía, sea familiar, sean 10 plantas o mil o 300 mil, la base de la plantación es el palto, o perdón, el plantón. Claro. O sea, de ahí depende la viabilidad del proyecto. Entonces, lo ideal sería que los plantones sean desarrollados en la zona donde se van a plantar. No le digo que es imposible que usted lleve plantas de la costa a la sierra, pero la información tiene que estar. Por ejemplo, uno como vivero tiene que hacer un plantón a prueba de todo. A prueba de enfermedades, a prueba de insectos, a prueba de suelos de repente ácidos o alcalinos como tiene usted. Pero es difícil que en cuatro meses uno logre todas las características que se necesitan. En resumen, la recomendación es, si pueden las plantas ser lo más cercano a su realidad, sería lo ideal. Si no, acá en la costa hay viveros reconocidos, especialmente en el norte, hay anca y uno, plantas que nosotros tenemos. ¿Con qué materia orgánica lo hace para el repique de la planta? Mire, el material que utilizamos es de la zona. De las cinco mil y pico hectáreas que tiene el proyecto, hemos tenido que estar viendo una zona de quebrada incorporada con materia orgánica y humo de lombriz. Esta bolsa son 15 kilos. De los 15 kilos, 13 y medio son de arena. Un kilo de ese compost se mezcla y medio kilo del humo de lombriz. Y lo que hay que cuidar desde el principio en el pacto es que su sistema radicular, cuando tiene una raíz pivotante, vaya siempre hacia abajo, termine de crecer ese, después empieza a ramificar. Si se empieza a doblar, corre el riego y como sigue el teotropismo, empieza a enrollarse y esa planta no muere, si le dan las condiciones, pero es una planta que le llaman añera. Un año produce, otro año no produce, un año carga y otro no. Comité de Regantes Pacanguilla El presente Comité de Regantes de Pacanguilla nace a iniciativa de los propios agricultores, como consecuencia de los constantes problemas por el agua. Analizaron que estando organizados, era la mejor forma de tener acceso al recurso hídrico, logrando se les proporcione el volumen hídrico necesario para que ellos mismos puedan administrarlo mediante un reparto justo y equitativo del recurso hídrico. Comité de Regantes de Pacanguilla En este caso la talla es un cultivo que no requiere mucha agua. Imagínense que hay cuatro hectáreas con ese reservorio pequeño. Pero también no podría ser talla, podría ser otro frutal. Y con la misma técnica. Este sistema, como les digo se llama por microtubos. Según lo que nos explica el ingeniero, este es para nosotros, creo para todos, este es nuevo. Porque lo que nos estamos acostumbrados a ver es el riego por goteo. Este es para nosotros nuevo porque es riego por microtubos. Así, si no me equivoco, se llama lo que nos está explicando. Lo más bueno de este riego es que acá con ese pequeño reservorio, el señor tiene cuatro hectáreas de talla sembrada. O sea, la poquísima agua que tiene, él lo sabe administrar bien. Quizás por expansión no alcanzaría ni para un cuarto de hectárea. Entonces, por microtubos nos damos cuenta que será un mejor aprovechamiento al agua. ¿Y cómo ve la plantita? Bueno, es una plantita de talla, que está muy bonita, bien desarrollada. Y ahora que, como lo explicó también el señor que nos está acompañando de acá, de presidente, creo que es de la Junta de Usuarios. También lo utilizan esta manguera para, o sea, para dos fines, este regadío con microtubos. Una para regar la planta y otra que puede inyectar los fertilizantes para abonar la planta y también para prevenir de alguna plaga a la planta. Sí, eso no sé. Un aplauso, lo ha hecho muy bien, ¿no? Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Salcedo, caracterizado por la siembra de cultivo de lechuga a través de la siembra hidropónica, con una tecnología sencilla pero de avanzada, siendo uno de los distribuidores para los grandes mercados del país. Estas almacigueras le vamos a rellenar con un sustrato. Un sustrato es cualquier elemento que vaya a poder sostener la raíz, ¿no? El sustrato más común es el suelo, ¿no? Porque ¿qué se busca en este cultivo? Se busca una buena raíz porque va a flotar luego en agua y si no tenemos una raíz fuerte, grande, la planta no se va a alimentar de buena forma, ¿no? Por eso es que la necesitamos porosa. El riego se hace los tres primeros días con agua pura y después el resto de días ya con la misma sustancia de allá. Pero al principio es agüita pura para que se vaya acostumbrando a ella, ¿no? Ustedes tuvieron una lechuguita, ¿no es cierto? Ahí tiene una la señora. Esto lo van a meter al agua. Esto va a ser su nueva turba, digamos, su nuevo medio de sostén. De sostén. Esto la va a sostener y la vamos a meter aquí. ¿Sí? Ahí está. Hay que asegurarse que la raíz esté afuera. ¿Por qué? Porque luego esto lo vamos a poner en agua. ¿Sí? Ahí están las raíces. Levántalas si quieren ustedes. Ahora sí que ya descubrieron. Manualmente batirlas. Todos los días, cada globito, es el oxígeno. Ahí está. Y por eso es que el agua está de buen color y la raíz se va volviendo de mejor color. Ya estamos en su última etapa. Hemos tenido que... ¿Se acuerdan que la vimos así? Ok. Ahora vamos a usar esto. Miren el color de la raíz. Kiko, venga conmigo un ratito. Y ahí está. Son más o menos entre siete y ocho semanas que el tiempo de vida de la lechuga para ya salir al mercado. ¿Cuánto? Sí. Siete a ocho semanas que está en el mercado. Desde que se pone la semillita. A veces tenemos los hongos, ¿no? Sí. Pero se tratan con sus mismos hongos. Con el arrocito, se crían en arroz y de ahí se les pone al agua y ya no hay bacteria. El hongo y la bacteria es lo que mucho ataca. Ahora, el invierno es mucho más fácil y las zonas frías también. El problema aquí es el verano. Buscando la optimización del uso del agua, hemos desarrollado este proyecto de lechugas hidropónicas, que esto en realidad es una copia de lo que ha hecho la Universidad de Granada Molina y en muchos países del mundo, ¿no? Donde con poca agua y en poco espacio se maximiza su uso, ¿no? Y para bajar costos, aparte con el techo, digamos, de techo sombra de 60% para reducir el efecto del calor en el verano, ¿no? En el tomate, si el invernadero es hidropónico, en que cada tomate va en bolsa, se le puede poner piedra o se le puede poner arena o cualquier elemento que sirva de sostén. Porque todos los nutrientes van en el agua, en el riego por goteo que se le pone al tomate, ¿no? En el caso de la lechuga, todos los nutrientes van en el agua, nosotros tenemos 5, digamos, complejos independientes, que cada uno es de una semana, ¿no? Es para 7.000 lechugas semanales, o sea, 1.000 lechugas diarias en buena cuenta, ¿no? Y cada uno tiene un tanque independiente con su bomba y su recirculación, ¿no? Ahí le ponemos todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de la lechuga. El único consumo de agua es el que va por evapotranspiración de la lechuga en sí, ¿no? Y al terminar su ciclo, eh, se limpian todos los tubos y se limpia el tanque, ¿no? O sea, generalmente entra el agua pura. El agua acá la tenemos de pozo, no usamos agua, agua de regadío, la usamos de pozo para que sea agua limpia, en el caso de lechuga, que la lechuga se consume fresca, entonces, evitar problemas de contaminación que se le tramita, digamos, a la persona humana, ¿no? Voy a realizar mini proyectos en donde voy a utilizar estas experiencias que hemos adquirido en esta pasantía, como tales, por ejemplo, lo que es este biobuertos, el manejo de residuos, ¿no? Y también hablarles a los chicos respecto al control biológico, ¿no? La importancia que tienen los insectos, la importancia que tienen nuestras plantas en nuestros campos. La represa Gallito Ciego es la fuente de agua en el Valle Jequetepeque y es administrada por los agricultores a través de su propia empresa llamada Opema. La presencia de la represa permite que el Valle de Jequetepeque se caracterice por tener un riego regulado, es decir, el volumen hídrico es repartido de acuerdo a la cédula de cultivo, calculando los módulos de riego que permitan conocer la cantidad de agua necesaria para los cultivos. La presente represa, además, es aprovechada para generar energía eléctrica, la cual es distribuida para Cajamarca y al sistema interconectado. Este reservorio comenzó a funcionar en el 87, en 1987. Su construcción se inició en el año 1982. Pero antes de que se construya, pues había una serie de papeleos de 10, 15, hasta 20 años atrás, para hacer todos los estudios. ¿Cómo llegamos nosotros a trabajar con los agricultores? Actualmente, la operación, los servicios de operación y mantenimiento lo tienen los agricultores. Los agricultores.